Solo quedo en el recuerdo Cada momento tan bello Como si fuera la frase De la más linda canción que escuché Aquí me quedo en el cuerpo La sensación aún la siento La nitidez de tus besos Sigue tatuada en mi piel Y aquí me encuentro tan solo Como un objeto me siento Como un olvido que de él Solo estoy completamente solo Me estoy muriendo poco a poco Sueño en el día en que regreses tú Solo Irremediablemente Solo Y es que me estoy volviendo loco Tan solo de pensar en ti Me duele tanto pensar Que tal vez tú nunca volverás No me queda más que recordarte En cada linda canción Aquí me quedo en el cuerpo La sensación aún la siento La nitidez de tus besos Sigue tatuada en mi piel Y aquí me encuentro tan solo Como un objeto me siento En el olvido que de él Solo Solo Estoy completamente solo Me estoy muriendo poco a poco Sueño en el día en que regreses tú Solo Irremediablemente Irremediablemente Solo Y es que me estoy volviendo loco Tan solo de pensar en ti Solo Irremediablemente Solo Y es que me estoy volviendo loco Tan solo Tan solo de pensar en ti Odis Y es que me estoy volviendo loco Tan solo Y es que me estoy volviendo loco Tan solo Tan solo